En 20 años de existencia, el Centro de Estudios de Sismología y Vulcanología de Occidente de la Universidad de Guadalajara ha logrado consolidar una red sísmica y un monitoreo de los volcanes activos Colima, Ceboruco y Sangangüey, además de la caldera volcánica del Bosque La Primavera, informó Francisco Javier Núñez Cornú, coordinador del Centro de Estudios de Sismología. Sin embargo, los recursos económicos para el mantenimiento de la red sísmica que monitorea los volcanes activos no están garantizados para el próximo año, señaló Núñez Cornú. Una vez que se acaban los recursos de ese proyecto, lo que hemos hecho nosotros de otros proyectos de investigación que tenemos, pues sacamos recursos para mantenerlo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se nos acaben los recursos? Nosotros esperamos que no se nos acaben, pero se va a parar en la operación de la red, obviamente vamos a perder todos los datos, pero por eso son los convenios con los municipios, con lo que estamos ya trabajando con protección civil, pues para que haya recursos para mantener. Actualmente, el Centro de Estudios de Sismología y Vulcanología de Occidente tiene un convenio con el Ayuntamiento de Zapopan para monitorear dos fallas geológicas que se sitúan al poniente y al norte de Zapopan. Una se localiza en la venta del astillero y la otra en el Cerro del Coli, informó Sergio Ramírez López, director de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Tenemos la hipótesis de que existen dos fallas en el municipio de Zapopan y por poner una referencia visual, una de ellas sale de la zona de la venta del astillero y corre paralelo la carretera de Anastipac hacia la zona de Santa Lucía y se pierde, que es la que tuvo el sismo del 11 de mayo del 2016, que nos generó afectaciones importantes, sobre todo en estructuras antiguas. La otra es una falla geológica que sale más o menos en la zona del Cerro del Coli y que va paralelo a la avenida Aviación y se va también hasta la zona de la Barranca. En el Valle de Tezistán se han registrado 26 eventos sísmicos desde el año 2016, por eso es necesario conocer qué es lo que sucede en esa zona. Se han instalado 25 estaciones sísmicas en la zona del Bosque de la Primavera, donde se acreditaron 150 localizaciones de microsismicidad. En cuanto a los volcanes monitoreados, el Cebu Ruco se ubica en Jala, Nayarit, tiene una altura de 2.340 metros y su última erupción se registró en 1870. El Sangangüey se localiza en Tepic, Nayarit y tiene una altitud de 2.340 metros. La última erupción fue en 1742. El volcán de Colima se ubica en los límites de Jalisco y Colima y la erupción más reciente fue en 1932. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!